Tenemos este videíto que ocurrió, este hecho que ocurrió ayer en Santiago. Vean esto, un joven que se fugó del Palacio de Justicia cuando pues le cambiaron la medida de coerción. Él estaba cumpliendo presentación periódica y se fue a prisión preventiva. Así es que... Exactamente, que fue variada la medida, ¿no? Por una jueza. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿y la seguridad del Palacio? ¿Dónde estaban? Increíble. Yo vi el video, ahí estamos viéndolo el video. Mírenlo ahí, este es el joven que salió desde la audiencia. Entonces ese joven se fugó ayer miércoles del Palacio de Justicia de Santiago luego de que la jueza de la cuarta sala penal le varió la medida de coerción de garantía económica por prisión preventiva. Y ahí lo vemos cómo se va, cómo se va este distinguido caballero. Pero ni Félix Sánchez lo alcanzaba, ¿eh? No, a juicio el mundo. Se trata de Michael Díaz, a quien acusan de herir con arma blanca a otra persona durante una riña. La fuga fue captada en video por los reporteros. Ahí agradecemos la cortesía de José Gutiérrez, quien nos facilitó el video, pues. Fue cooptada por los reporteros que cubrieron la audiencia. Y en la fílmica se observa al joven cuando salió corriendo por los pasillos del juzgado sin que ningún miembro de la seguridad se lo haya impedido. Y ahí vemos el abogado, me parece, que es Rucel Aracena, quien justificó la acción de su cliente alegando, oye esto, amable, que está afectado del COVID-19. Y según dijo, a Díaz lo llevaron a prisión a pesar de que se presentó con un certificado médico que avala su enfermera. Vamos a ver en completo este video. Ya van en varias ocasiones. Sí, en este video lo que llegamos. Nos dejó presos. ¿Sabes lo que pasa hermano contigo? Yo quiero la chaca y yo quiero. ¿Y dieron una orden de arresto para ti? ¿Eh? ¿Dieron una orden de arresto ahora para ti? ¿Y por qué la jueza varió? ¿Y por qué la jueza varió? ¿Y por qué la jueza varió? ¿Está obligando a un imputado? Sí, sí. Resulta que la jueza de la cuarta sala, el día de hoy, en vez de ser una fecha de nacimiento de niños en su vida, ella lo ha convertido en la crucifixión de los ciudadanos. Un imputado que tenía un certificado médico de COVID, la jueza lo intimó a que se presentara estando enfermo de COVID y cuando se presenta le valió la medida de prisión preventiva. ¿Ordenó una orden de arresto ahí? Sí, ordenó orden de arresto, él se presenta voluntariamente, aquí está, es voluntariamente. ¿Cuál es el nombre de ese imputado? Él se llama Michaele Díaz. ¿Cuál es la acusación? La acusación es un 309 que tiene contra una persona. ¿Vos ve herida estamos hablando? Sí, la persona ni siquiera se presentó, la víctima. Pero esa jueza... ¿Cuál es la jueza? ¿Cuál es la jueza? Loida Mejía, esa señora, señora está, de que le evalúe un médico, un profesional de la salud mental. Hemos visto que ya van en varias ocasiones... Sí, en este caso ese joven me llamó desesperado porque es lo que él dice. Los abogados, la mayoría temen entrar a ese salón porque la persona de la magistrada es alguien que desacata todo el alineamiento jurídico. Entonces tuvo que irse porque lo iban a pensar bien. Claro, es lo propio. Bueno, ahí vemos este video, ¿verdad? Esto fue la cuarta sala penal del Distrito Judicial de Santiago. Pero entonces, no entiendo. Este paciente... O sea, pues COVID ya no da fuerte. No. O da para correr. La verdad que... Me sorprende. La verdad que mira, se puso uno patines y arrancó que... A mí me sorprende que una persona afectada de COVID tenga fuerza para correr. Sí, 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 exactamente. Increíble. Así. Ah, sí, sí. Asintomático. O será la variante. La variante será automática. Quizá la variante, como dice el Pinto, nuestro hermano Pinto acá, el hijo de nuestra gran hermana, de que tendrá COVID automático. Asintomático. Exactamente. Arrancó, caramba, que... No, pero lo que más me llama la atención es que él no tenía mascarilla. O sea, que él fácilmente puede provocar un brote. Un brote, exacto. Ahí. Óyeme. Sí, exactamente, sí, como dice el hermano aquí Pinto, de que tiene que hacerse la prueba todito, porque tiene que haber tanto contagiado todito, ¿eh, no? Ay, Dios mío. Oye, primero el pobre camarógrafo que estuvo grabando ahí, tiene que hacerse su prueba ya. A esta hora debe estar haciéndosela. Pero la pregunta, una vez más, ¿dónde estaba la seguridad de ese palacio de justicia? ¿Eh? ¿Dónde estaban? Porque, mira, o sea, no se ve seguridad por ningún lado. Pero salió por la puerta como sin nada. Exacto, se ve un joven contagiado de COVID, imagino con la variante, automático, ¿no? Y, caramba, corrió, que ni Filipe Sánchez lo alcanza, ¿no? No, increíble. Oh, Dios mío, señor. O será que la jueza dijo, bueno, como tiene COVID, entonces hay que ponerlo en aislamiento, vamos a trancarlo. Y le varió la medida. Sí, porque él estaba... Garantía económica por presión preventiva. Ajá, presión preventiva, estaba garantía, la medida con garantía económica, entonces la jueza le varió la medida. Sí. Cosa extraña, que no entendemos eso, sí es cierto, como dice su abogado, de que entonces le variaron la medida, estando con COVID, eso está como extraño, porque el que tiene COVID es mejor, tú sabes, incluso en el Palacio de Justicia, una persona con COVID ni siquiera lo dejan entrar. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, no entendemos este caso aquí. La verdad que el joven... Si él pudo entrar, o sea, ¿cómo fue que pudo entrar primero? Si tenía COVID, porque... ¿Cómo lo dejaron entrar primeramente? Exacto. Porque si él tenía un certificado, yo tengo COVID, ¿verdad? Tengo COVID, certificado. Y sin mascarilla también. Y sin mascarilla, ¿a quién? A la seguridad del Palacio de Justicia. O sea, ¿eso lo enseñó? ¿O no lo dejaron? ¿Cómo fue que lo dejaron entrar primero? Esa es la gran pregunta también que yo me hago. ¿Cómo dejaron entrar a un infectado de COVID que está en problemas con la justicia? ¿Cómo lo dejaron entrar para allá? Para conocer esa variación de la medida. Exactamente. Eso está increíble. Muy extraño, muy extraño. De verdad que esperemos, entonces, el desenlace más adelante. Me imagino que por escaparse del Palacio, tú me entiendes, tendrá su consecuencia. ¿Te entiendes? Si comprobarse de que tenía COVID, bueno, pues, qué sé yo, las sanciones serían minoritarias, pero ya en este caso, de no ser comprobado de que tenía COVID, bueno, pues, joven, está feo porque, hermano, cuando una jueza o un juez te dice a ti, te dice a ti, sea una sentencia o una medida, hay que acatar esa medida. Sea quien sea, ahora sea el presidente de la República. Y nada, esperemos que Félix Sánchez, digo, perdón, que el joven aquí, Marcol, sí que corre, mira, increíblemente, pueda responder porque se dice que por una vieja reciña hirió a otra persona. De arma blanca. De arma blanca. Y por tal razón fue que se le dictó la medida que tenía ya impuesta y por la equidad razón, bueno, la jueza decidió, entonces, verán las medidas con prisión preventiva. Óyeme, sí, sí, ¿qué motivación tuvo la jueza de cambiarle de garantía a prisión? O sea, ¿encontraron algo más en ese caso? Sí, es algo como que, sí, muy extraño, oye, eso está muy extraño porque es todo lo contrario siempre. Cuando tú tienes prisión preventiva, allá arriba, por favor, el máster. Gracias. Gracias, que cuando, por ejemplo, tú tienes prisión preventiva, ahí te varía la medida. Exacto. Esa visita periódica o garantía económica o prisión domiciliaria, etcétera. Pero de garantía económica, ¿de qué es prisión preventiva? Oye. Eso es muy raro, eso es muy pocas veces, muy poco común en el ámbito judicial. Yo que te lo digo es que, pues, hemos estado en prensa, ¿verdad? O sea, lo que es la página, trabajando, publicando las informaciones, sobre todo cuando tienen que ver con hechos y es muy raro cuando se le varía una medida de coerción de garantía a prisión o de, o sea, que es muy raro. Muy rarísimo, de verdad que sí. Un caso, todo esto es raro. ¿Cómo es que la decisión de la jueza? ¿Cómo lo dejaron entrar? ¿Cómo lo dejaron salir? O sea, todo este caso es rarísimo. ¿Cómo corrió con COVID? ¿Cómo corrió con COVID? Oye, la cosa está fuerte, fuerte. Oye, a un sintomático, ¿cómo pudo correr? La seguridad. La seguridad del Palacio de Justicia. Bueno, en el Palacio de Justicia de aquí de San Francisco, todo el mundo que ha ido sabe que antes y después de tu entrada te tienen que chequear. Hasta para tú entrar y coger la bucha aquí. Exacto. Así mismo. Sí, así es. Tiene que haber, y más ahora, un protocolo. Un cierto protocolo que incluso te piden también la tarjeta de vacunación. Exactamente. ¿Entiendes? Ajá, sí, exactamente. Nada de eso. Porque hizo muy escotado. Con la seguridad. ¿Qué pasó aquí, señores de seguridad, el Palacio de Justicia de Santiago? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? O sea, no entendemos. O sea, alguien que, por favor, de Santiago, que nos quiere mucho gente para allá, y gente de esa zona, aledañas, de que nos expliquen, si alguien tiene conocimiento de este caso, ¿qué fue realmente lo que sucedió y motivó a esa jueza a hablar la medida de a Félix Sánchez? Digo, perdón, a Félix Sánchez, no. A el joven Málcol, porque no entendemos, no, 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 no entendemos. No, no, increíble. O sea, ¿qué pasa? Aquí hay algo como muy extraño, de verdad que sí. Sí, muy extraño ese caso. Y como tú decías, escaparse de una decisión judicial, y más si es de prisión preventiva, le va a traer más problemas a ese muchacho. Sí, sí, no, 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 eso lo trae su consecuencia fuerte, que ahora mismo la justicia no está jugando aquí en el país, de verdad que no. Entonces.